y tenemos botán contra suicide hay veo que está usando ahora amuna interesante tan interesante como que no sé qué pasa aquí ah bueno ya bueno este matchup lo jugué un poquito en antes bueno nada que decir este juego siento que suicide tiene un poco de la ventaja en este matchup bueno después de todo botán fue nerfeada en el último parche pero en verdad y también no se ve mucho botán en todos los torneos que he visto en la evo y CO no se ha visto mucho botán supongo que no mucha gente que tiene fe en estos momentos pero de experiencia propia y de lo que hemos visto con Benja el personaje tiene mucho mucho potencial y aquí empiezan los botán combos muy buena extensión ahí de parte de Benja veamos si es que JPEG tiene lo necesario para adaptarse y dar la vuelta pero ya empezó un nuevo botán combo y eso ya es lo suficiente para sellar este primer round veamos si es que JPEG tiene lo necesario para adaptarse aunque tengo entendido que JPEG partió hace poco así que igual se notara un poco de falta de experiencia aquí así que veamos que pasa no sé por qué brilló naranjo ahí será el sistemático de protección infinito pero ya más que hacemos un naranja no sé pero tenemos ahí el último muy buen combo ahí de parte de Benja y tenemos ya oh no, never mind yo creí que ya era el game pero lo valió y le dijo quiero mi victoria nos vemos la próxima vez y con eso tenemos el primer game para Benja y con eso y con eso y con eso y con eso en un momento jugador de Smash que no sabe cómo funcionan los juegos de pelea cosas que pasan yo también en su momento también no lo sabía así que no puedo criticar de hecho fuera de chiste mucha gente de la comunidad de Smash se ha metido a este juego así que bueno por algo UNFA está transmitiendo este torneo casi la mitad del equipo se ha metido a este juego así que si se da el momento puede que hayan torneos más grandes de parte de UNFA consolidad y tal vez vean a varios de nuestros jugadores aquí pero de momento están recién partiendo algunos están ocupados así que de momento no puedo participar ninguno y en lo que estaba diciendo eso el Benja aquí haciendo sus botán combos tenemos buenos balazos buena presión insoneado de parte de botán y vemos que está castigando muy bien los saltos de JPEG, JPEG está saltando un poquito más de lo que debería en mi opinión si bien el 2H de botán no es imbloqueable en el aire sigue siendo una muy buena opción bueno eh 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 botán es muy buena con los antiaéreos así que un personaje que salte mucho contra un personaje que tiene un grava aéreo y varios antiaéreos incluso su ulti es un antiaéreo así que igual es algo que creo que JPEG debería eh dejar de hacer mucho está saltando mucho probablemente eh la costumbre del smart donde saltar es muy viable pero en estos juegos saltar no es tan viable pero veamos es que JPEG tiene lo necesario para adaptarse en este primer juego en este primer juego del último set potencialmente pero vemos que ya Benhack si no es por unos pocos golpes a veces ha sido casi un perfecto Benhack ya se está poniendo las pilas increíble hay un juego ahí para sienten los fusel de parte de Benhack aparte de los botán combos son tan bacanes de ver algunos dirán que son fomes de ver porque son muy repetitivos en mi opinión son bacanes de ver muy buena extensión ahí de parte de uy casi si no es por el TK aéreo ahí a veces ha hecho la amensa extensión muy buen juego ahí obligando a obligando a tenemos perfect un perfect no me digas no me ni ni me percaté si